¡Fuerza! Si volviste a tiempo todo, me la remina, ¿sabes? Estoy de la moda, ¿sabes? Estoy de la moda. Sabes dónde está ir a buscar la primera dosis. Exacto, la remina que me falta voy a ir a hacer también. Y el de Anela. Muy bien, aplauso para... Un aplauso fuerte para Susana, por favor, que ella le encanta. Es docente con alma de modelo. Es docente, alma de modelo y es, porque también es perejera. Es meronera también. Susana ha colaborado con los peinados de las modelos también. Y al igual que Karina Villalba. Voces para... Las fotos del diario Urbano. Saluden acá a Laura Tanderán, que me está filmando. Los besitos cortos, medios y un poquito más largos. Agua. No, 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 no Y aquí los únicos hombres de la noche Las que visitan también Las aplauden Prepárense que ya se viene el baile Para cerrar esta colección Te ofrecemos diferentes maneras de combinar El clásico pantalón blanco Que no debe faltar en esta temporada En tu guardarropa Empieza Lela a buscar todo lo que necesite Lo que le haga falta Para esta primavera Para este verano